No hay mentira ni falsedad, que fácil darte mi corazón, si todo lo que tengo y soy... ¡Me ayudan! Cómo no adorarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies, si eres lo mejor. ¡Me ayudan! Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser, como yo por salvarme. Qué fácil solamente es creer si mi maldad cargaste en tu ser, en aquella cruz. ¡Bogotá aplauden aquí, vamos! ¡Qué fácil es tus ojos mirar, sin ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad! Qué fácil darte mi corazón, si todo lo que tengo y soy fuerte, ¡vamos! Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil es estar, qué fácil es, qué fácil es amarte, mi Dios. Qué fácil es amarte, qué fácil es amarte, mi Dios. Lo difícil fue vencer mi orgullo, lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme, y salvarme, y amarme, pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es, yo quiero invitarte a que esta noche levantes tus manos bien en alto. Y no todo en la vida es fácil, pero con Jesús sí lo es, si lo cantamos fuerte, ¡así vamos! Cómo no amarte, si eres, si eres lo mejor de mi vida. Qué fácil es estar, de biennal, qué fácil es amarte, mi Dios. Qué fácil estar, qué fácil está junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil es amarte, mi Dios. Qué fácil es amarte, mi Dios Qué fácil es amarte, mi Dios ¿Sabes qué? No todo en la vida es fácil, hay problemas ¿Alguien ha tenido algún problema esta semana? Pero ¿sabes qué? Cuando tú miras todo lo que Jesús ha hecho por ti Cuando tú ves todo lo que Dios te ha dado, es fácil amar a Dios, ¿sí o no? Así que ahí donde estás, levanta tu mano y dile Jesús, hoy te vamos a alabar por todo lo que has hecho Cuando vemos tu obra, es fácil amarte, es fácil adorarte Es fácil rendirnos ante ti, se lo cantamos una vez más ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? Dile si eres lo mejor de mi vida Si eres lo mejor Tu mano me cuida Estar junto a ti Qué fácil es amarte, mi Dios Y vamos a cantar a Jesús, que Él es perfecto Eres tú Eres tú ¿Quién apaga las tinieblas con tu luz? La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida, me das libertad Eres tú ¿Quién enciende con tu fuego mi pasión? En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, tú Tú me das vida, dos, un, dos Jesús Rey de los cielos Jesús Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Y todo el mundo salgando, aquí va Eres tú Eres tú Que no entiende con tu fuego Que me entiende con tu fuego mi pasión Jesús Dios verdadero Dios verdadero Eres tú El único amor que es perfecto Perfecto Jesús Rey de los cielos Dios verdadero Eres tú El único amor Yo no sé si ya sé cansado Pero saltamos de nuevo Si el que está a tu lado no salta el flujo Arriba, 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 arriba Perfecto Dios que descendió Para abrirnos el camino con su amor Perfecto amor que se entregó Perfecto Dios resucitó A la muerte con poder el derrotó Perfecto en gloria volverá Jesús Aquí Rey de los cielos Dios Dios verdadero Es tú El único amor que es perfecto Y esta es la última oportunidad Para saltar Jesús eres perfecto Tenemos un Dios que es perfecto ¿Sí o no? Mira No todo el tiempo Dios nos tiene que explicar las cosas Pero todo el tiempo Dios está con nosotros La Biblia dice que aunque andes en valle De sombra de muerte No temeremos No temeremos Porque Dios está con nosotros Y eso es un Dios perfecto Así que estamos muy felices De estar aquí esta noche Yo luego los voy a presentar a los chicos Pero quiero decirte algo Quiero pedirte algo Todo lo que vamos a hacer esta noche Lleva el nombre de Jesús Y muchas veces se nos Con las luces y con las cosas Se nos olvida Que lo que tenemos que hacer Es cantarle a Él Adorarle a Él Así que yo quiero pedirte que ahí donde estás Un momento más Levantemos nuestra mano Señor Jesús queremos Entregarte a Ti esta noche Queremos Mirarte a Ti Ver Tu rostro Ver Tu favor Tu gracia Darte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida Por todo lo que harás Señor Y porque podemos ver Tu misericordia En nuestra vida cada día En el nombre de Jesús Amén Vamos Vamos Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de Gloria Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria Y ahora el libre sol Jesús te adoró Pusiste en orden Todo el Como tus hijos El Rey de Gloria Y el que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria Gracias sublime Perfecto es Tu amor Tomaste mi lugar Cargaste Tu mi cruz Y ahora libres somos Y ahora libre Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Vino es el Cordero de Dios Vino es el Cordero de Dios Vino es el Rey Que a la muerte venció Tú eres digno Tú eres digno 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 Gracias sublime Perfecto es Tu amor Perfecto es Tu amor Cargaste Tu mi cruz Tu vida Y ahora libre Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que harás aquí 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 Amén.